¡Hola mis guays! ¿Qué tal estáis? Para los que no me conocéis, mi nombre es Daniela y hoy os haré un vídeo súper, 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 súper divertido sobre qué hacer en Navidad. Así que si queréis ver el vídeo, ¡dentro vídeo! ¡Montar el árbol de Navidad! ¡Bien! ¡Mirad todo lo que tengo! ¡Wow! ¡Vamos a empezar a mojarlo! ¡Oh, qué bonito esto sí yo! A ver, lo voy a poner por aquí. ¿Queda bien? Esta bola que me encanta, aquí que se ve. La bolita está aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver el juguete! ¡Ina a ver juguetes! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué curioso! ¡Todos somos muy monos! ¿Vamos a ver otra cosa? ¡Anda mira! ¡Feliz! ¡Ay, este lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ay, lo tengo, lo tengo! ¡Hola! ¡Adiós, Martina! ¡Hola! 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 ¡Escribir la carta a Papá Noel! Querido Papá Noel, este año me he portado muy muy bien y quiero que me traigas el diario secreto de Top Model. También algún libro para leer, una Nancy, una Barbie, una lámpara nueva, que en la mía está muy vieja. Y, amigo Ais, déjame en los comentarios qué os habéis pedido para Navidad. ¡Ah! También una princesa, un boli nuevo. Bueno, ya he terminado. ¡Ir a ver a Papá Noel! ¡Ey, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Voy a ir a ver a Papá Noel! ¡Aquí me hace. ¡Ay, qué bien! Voy a ir a ver a Papá Noel. ¡Voy a la casa de Papá Noel! Voy a ir a ver a papá Noé Voy a ir a ver a papá Noé Voy a ir a ver a papá Noé Mira ahí está la casita sobre el techo ¡Valeria, ven! ¡Corre, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡A mi guay! Menos mal que no hay cola ¡Corre, Valeria, vamos! ¿Quieres ganas de ir? ¡Sí! ¡Ya también! ¡Vamos! Oye, mi guay A ver si esta noche me trae muchas cositas Espero que sí ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Que estoy en el nuevo canal Que se han abierto mi tita y mi madre Que se llama Doble Twins ¡Uf! Os dejaré el enlace en mi cajita de información Para que os suscribáis ¡Ir a verlo! ¡Gracias! 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 ¡A lo de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Aguacate! ¡Ven los puestos de Navidad! ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Qué suave! ¡Mira! ¡Oh, le gustame! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Ah! ¡No mola! ¡Cómo mola! ¡Esta mola mucho! ¡Mira! ¡Bueno, mira! ¡Mira! ¡Mira las casitas que hay allí, Daniela! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí hay más! ¡Mira! 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 ¡Con esto se puede jugar! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.